Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo videoblog. Hoy vamos a hablar de un tema del que me insistís mucho casi cada día, en algún vídeo u otro me llega el típico comentario de Oye Trax, ¿cuándo sale el update? ¿Cuándo sale X expansión? ¿Cuándo sale X parche? ¿Qué está pasando en Paradox, que no sacan nada? ¿Quiero darles mi dinero o quiero esperar para empezar una nueva partida y no sé si hacerlo? etc, etc, etc. Entonces vamos a ir repasando un poco cada uno de los títulos de Paradox, pero la idea, en general hay dos ideas que quiero que tengáis en cuenta Ahora, al principio del vídeo, una de ellas es que fue hace unos meses ya la ParadoxCon, la PXCon, como lo queréis ver, de 2021 En la que, entre todas las cosas, pues se anunció Victoria 3 y anunciaron también, bueno, pues el DLC de Jesperion 4, el No Step Back, ¿no? Bueno, ya se sabía que estaban trabajando en él, pero como que le dieron ya... bueno, nos dijeron el nombre No, realmente no hubo como mucha más novedad Y también nos enseñaron un tráiler del Royal Court, creo, del CK3 Y bueno, ese tráiler que básicamente también nos revelaron el nombre Entonces, normalmente por cómo es el ciclo de Paradox, creo que es algo incluso común, si no me equivoco, en las empresas escandinavas ¿Vale? Las empresas del norte de Europa, rollo Dinamarca, Suecia, ese tipo de países Creo que es algo común en estas empresas que están trabajando como bastante a tope durante todo el año Y cuando llega verano, sobre todo el mes de julio, es un shutdown completo ¿Vale? En plan de que dejan de... prácticamente de trabajar O mandan rollo al 80% de la plantilla de vacaciones Y se queda como un poco en mantenimiento todo Y luego van rotando a los que se han quedado, rollo en agosto Esos 20% se van de vacaciones y va volviendo la gente poco a poco Porque creo que son como países, si no me equivoco, ¿vale? Esto hablo un poco de lo que creo conocer Son países en los que el tema de legislación laboral es como que favorece muchísimo a los trabajadores Y en general no solo tengo entendido que cobras bastante bien Sino que además gozas de buenas vacaciones Muchos cuidados de la empresa, rollo durante la pandemia del COVID Sobre todo en la época más dura que fue, yo creo, marzo, mayo de 2020 Incluso un poco más tarde Bueno, pues contar a los trabajadores de Paradox Pues como les pagaban la comida, el internet de casa Les mandaban comida a casa, ¿no? Y bueno, que en general tratan muy bien a los trabajadores Da la sensación, ¿no? Entonces, digamoslo así Que es una empresa que ha priorizado No lo estoy diciendo desde el punto de vista en plan fanboy Sino que creo que estos son datos Y lo han comentado muchos trabajadores Es una empresa que ha priorizado durante la pandemia La seguridad de los trabajadores Frente a sacar contenido, frente a ganar más dinero Porque seamos sinceros Cuando sale Crusader Kings 3 el 1 de septiembre de 2020 Hace mucho dinero, ¿vale? Crusader Kings 3 lo peta Y seamos sinceros, ¿vale? Podrían haberlo monetizado con muchísimo más Y a día de hoy solo hemos tenido un DLC Y ha sido como incluso de un precio excesivamente reducido Para lo que es Paradox En plan de que ha costado 8 euros Que os puede parecer mejor o peor DLC Eso ya está en vuestras manos Como el decidir comprarlo o no Pero quiero decir que Podrían haber sacado muchos más DLCs Y la realidad es que no lo han hecho, ¿no? En principio porque Pues no han tenido suficiente soldades Que a por así decirlo suficiente gente trabajando O por el tema de la pandemia, ¿vale? En plan Y sé que muchos Todo este tema os tiene un poco Hasta las narices en plan Vamos, quiero jugar al Crusader Kings 3 Pero es que no ha habido ninguna novedad real Desde la 1.3 Que ya fue hace bastante Y es como un tema que sé que tiene a muchos escaldados Y que en general que Paradox no está sacando contenido, ¿vale? Pero bueno Esas dos razones por un lado, ¿vale? El hecho de que ha sido verano Ha sido la pandemia Que la pandemia pues obviamente Cada vez va siendo menos excusa Y ahora han estado en verano, ¿no? Y esas vacaciones pues como que son sagradas Para los suecos y tal Entonces pues no van a estar trabajando como locos Aunque en juegos como Victoria 3 Y Crusader Kings 3 No hemos dejado de tener novedades Durante estos periodos Mayores o menores, ¿no? Pero no hemos dejado de tener novedades Entonces Lo que quería sacar la ParadoxCon Es que normalmente la ParadoxCon La hacen justo antes de esas vacaciones En el sentido de que Por así decirlo El año de Paradox Comienza en agosto-septiembre Están todo el año Desarrollando y sacando DLCs y tal Y juegos o lo que sea Y a finales de año Lo que sería abril-mayo Aproximadamente Hacen la ParadoxCon Es como el evento un poco Colofón final Y luego ya un par de semanas después Se van de vacaciones Eso es un poco El ciclo anual de Paradox Entonces Este ciclo anual Está a punto de comenzar O ya está comenzando Estos últimos días Entonces Poco a poco vamos a ir Como se van Cerrando los desarrolladores Los desarrolladores De algunos DLCs Y esos DLCs Pues van a acabar llegando ¿Vale? Entonces vamos a ir por partes Quiero hablar por partes Cronológicamente De cada uno de los juegos Podéis mirar En la descripción Por el juego que más os interese Por el que más os llame la atención Voy a ir tratando un poco Todos los que son los juegos De gran estrategia Para que os podáis Hacer una idea De cómo bajo mi punto de vista Está el desarrollo En qué punto creo que está Y cuándo creo que se van a lanzar Estos DLCs Estos productos ¿Vale? Vamos a hablar también de Victoria 3 Porque creo que puede ser interesante El primer caso de todos Es Imperator Rome Imperator Rome Cogieron básicamente A todos sus desarrolladores Y los decidieron redistribuir A distintos equipos De Paradox Pues a trabajar en Joy 4 Trabajar en Stellaris Trabajar en Crusader Kings 3 Y a trabajar en Victoria 3 Por supuesto Y Imperator Rome Se encuentra ahora mismo En un estado de desarrollo Congelado Esto quiere decir Que el juego No está oficialmente Abandonado Y la declaración de Paradox Es que en algún momento De 2022 Su intención Es fundar un equipo Nuevo de cero Para empezar a trabajar En el proyecto ¿Vale? He hablado de esto En directo alguna vez En mi opinión Creo que lo ideal Sería que cogieran Los modders Que están haciendo Imperator Invictus Quizá en cuando tengan Un poquito más de experiencia Contratarles oficialmente Darles como Un apoyo Monetario Un apoyo económico Por así decirlo Y darle como Más medios Para desarrollar el juego En plan acceso A todo el código Y este tipo de cosas Y creo que sería Un buen punto de partida Para empezar a desarrollar Un nuevo estudio De Paradox Que se pudiera dedicar A Imperator Rome Aunque No soy muy optimista En este aspecto Porque yo creo Que cualquier juego De Paradox Que no sea Imperator Rome Tú le dedicas Digamos 60.000 euros Al mes En un equipo de desarrollo Y en el momento En que te sacan Una actualización Te sacan un DLC Te va a dar mucho más dinero Que Imperator Rome Pero eso no quita Que es un juego Que a mi me gusta mucho Y que me gustaría Se ir viendo desarrollado Y que si no Ya tenemos Lo que ha dicho Paradox La idea de ellos Es recuperar el desarrollo En 2022 Si esto acaba Concretándose En una realidad Acaba siendo cierto O no Lo veremos El año que viene Pero en el momento No podemos esperar A corto plazo Ningún tipo de novedad De Imperator Rome Y más si 2022 No dejan de ser 12 meses Y quiero decir Que me anuncien Un nuevo estudio En diciembre de 2022 También puede ser Una posibilidad Entonces es como Prefiero no pensar en ello ¿Vale? Si acaso estamos pendientes Del mod este De Imperator Invictus Y ya está El siguiente juego Es Europa Universalis 4 Chicos Europa Universalis 4 Recientemente Bueno recientemente Ya hace unos cuantos meses Recibió el DLC De Leviathan Leviathan Como lo queréis llamar Es un DLC Que se llevó Muy malas críticas No es un DLC Que en mi opinión Sea malo A día de hoy ¿Vale? Es un DLC Que creo que Añade cosas muy interesantes Al juego Y le da al jugador Muchas opciones Que sobre todo A la hora de jugar A modo de un solo jugador Son increíbles En plan Me parecen brutales Por ejemplo El tema de concentrar El desarrollo O el tema De acumular favores Creo que es algo Súper útil O el intercambio Favores Creo que Eso es top tier De lo mejor Que lo introducido En el EU4 En mucho tiempo Entonces Hay cosas que son Bienvenidas del DLC Pero es un DLC Que salió con muchos bugs Salió con muchos problemas En general salió con Una falta de calidad Muy grande ¿Vale? Yo creo que el problema Grande fue es ¿Vale? Hay gente que puede Decir que las mecánicas Las novedades que introduce El DLC Son mejores o peores Creo que hay algunas Que son peores Claramente ¿Vale? Otras que son muy interesantes Como digo Pero en general Creo que es un DLC Que tranquilamente Podría haber salido Más tarde Y haber salido En mejor estado Y que no se hubiera Llevado tan malas críticas ¿Vale? Entonces Paradox Ha decidido En vez de lanzar Más DLCs Para el juego Como tenían pensado En principio Tenían pensado Lanzar un DLC Más a finales de año Y otro el año que viene Tenían ya Las dos siguientes Expansiones pensadas Han decidido Dar un giro Al desarrollo Y dedicarse De momento ¿Vale? No han puesto Fecha límite Se quieren dedicar De momento Simplemente A corregir bugs Y lo que sabemos Es que están Literalmente Solo dedicándose A corregir bugs Entonces sacaron 5 hotfix Más o menos rápidos Sacaron 4 hotfix Muy rápidos Hasta la 1.31.4 Luego sacaron Un hotfix Al mes O dos meses Que fuera La 1.31.5 Y Tras este hotfix El juego es bastante estable Aunque sigue teniendo Problemas grandes En plan Por ejemplo Los nativos Norteamericanos Siguen siendo un dolor de cabeza Rollo que llegas A Norteamérica Y como tardes un poco en llegar Tiene Eso es Wakanda ¿Vale? En plan Tiene Tienes ciudades Estado Independientes Que tienen rollo 40 30 de desarrollo En plan Ponte a conquistar Todo eso Es una locura Y no debería funcionar así Pero es típica Típica cosa Que tienen que corregir Y en general Como muchos problemas Que tiene el juego Pues la IA Al calcular El tema de la capacidad De gobierno No lo hace el todo bien Entonces a veces No crea cores Y por tanto Se estampa muchas veces Con su propia economía Con sus tropas O calcula Que una tropa aliada Que no está en una guerra Le está reforzando Y se suicida a veces Hace movidas muy raras ¿Vale? Pero bueno Básicamente con el Europa Universalis 4 Están trabajando 1.31.6 Perdón En el sexto Hotfix En el que ya Debería ser algo mucho más tocho Porque ya llevan muchos meses Trabajando en él Y este Hotfix Nos dijeron que lo lanzarían Antes de final de año ¿Vale? Por otro lado No hemos tenido novedades En muchísimo tiempo De EU4 Y en algún sitio Dijeron que Han planeado volver A los diarios de desarrollo Hacia mediados de septiembre Entonces quizá Hacia mediados de septiembre Si todavía Tengamos alguna novedad En mi opinión Lo ideal sería Que cuando nos presenten La 1.31.6 O si es la Versión 1.32 Que fuera Un parche Full dedicado A corrección de bugs ¿Vale? Y todo el equipo artístico Todo el equipo de creación De contenido Hiciera como una actualización Gratuita En Escandinavia Es decir Que actualizasen Toda la zona de Escandinavia También un poco La zona de los bálticos Como la orden De Libonia La orden teutónica Etcétera Sobre todo Pues eso Escandinavia Dinamarca Noruega Suecia Que le dieran Más flavor Que aún tienen Pero no tienen Como árbol de misiones No tienen mecánicas únicas Y que le dieran Un poco De gracia A esa zona De forma gratuita Como ya se hizo Con el parche 1.27 Si no recuerdo mal Que fue El parche gratuito De Manchu ¿Vale? Que actualizaron Toda la zona Del norte de Asia De forma gratuita Y mientras Se introducían Algún tipo de novedades Entonces Eso fue muy chulo Y me gustaría Ver algo Al respecto Crusader Kings 3 Es un título Que ha sido Muy bien recibido Como digo Tiene muchos jugadores Que tienen ganas De jugar Yo mismo Tengo muchas ganas De jugar Pero están desarrollando La primera expansión Que se llama Royal Court Esta expansión Está siendo Una expansión Más ambiciosa De lo que De lo que podemos esperar Tradicionalmente De una expansión De un DLC De Paradox Principalmente Porque va a costar Un 30 Va a costar 30 euros No va a costar 20 euros ¿Vale? Entonces Las exigencias Por parte de la comunidad Van a ser mucho más altas Y Los estándares de calidad Por parte de Paradox Por tanto Deberían ser mucho más altos ¿No? Con este DLC Entonces Es un DLC Con el que yo estoy Muy emocionado Porque es un DLC Que lo veo muy holístico ¿Vale? No es como que Porque algo que me da Mucho miedo a mi Es que digo Jolín Han conseguido Que los Que por ejemplo Jugar con los Vikings Sea distinto Gracias al último DLC Gracias al DLC De Northern Lords Y Y eso como que Está bien Pero digo Si tenemos que esperar A cada DLC Estilo Northern Lords Para que Sea como distinto Jugar en cada parte Del mundo Me parecía como Demasiado lento Demasiado coñazo En plan de que El Cruiser Kings 3 Nunca Me llegaría a llamar Demasiado la atención Pero Este DLC Está intentándose Un DLC global Que te vaya a servir Juegues donde juegues Va a introducir Flavor a nivel mundial Con artefactos en 3D Va a introducir El tema de La corte Con la que puedes jugar En todas partes del mundo Introduce un record cultural Muy tocho En el que Cada cultura Va a tener Un poco de gracia Extra Jugar con ellas Algunas incluso Van a determinar Un poco El estilo de juego Y va a introducir Todo el tema De las lenguas Que eso Pues no me ha parecido Excesivamente currado Pero bueno Es como Típico elemento De flavor ¿No? Y bueno En general Mucho flavor A nivel global Que creo que es Como algo Que está pidiendo A gritos Crusader Kings 3 Y en general Creo que es un DLC Con el que va a ser Muy divertido jugar Y que se han centrado Un poco en la parte De roleplay Que quizá Al jugador tradicional De Paradox No le llama mucho Pero quizá A la hora de atraer Nuevo público O a la hora de jugar Con los elementos Interesantes Que tiene Crusader Kings 3 Pinta muy bien ¿No? Entonces un DLC Con el que estoy Francamente Heipeado Las cosas como son Quizá es el DLC Que más ganas tengo De Crusader Kings 3 Y este DLC Nos han dicho Que como muy tarde Lo lanzarían A finales de año Por eso Mi esperanza Es que lo lancen Entre octubre Y noviembre ¿Vale? Es un DLC Que requiere De mucho trabajo Artístico Es un DLC En el que Creo que la gente No tiene el todo Claro que introduce Y por eso Quiero hacer como un vídeo Hablando de ello Un vídeo como muy rápido Diciendo Todas las novedades De Royal Court En 5 minutos Aunque realmente Todavía no conocemos todas ¿No? Y bueno En general Es un DLC Del que tengo Bastantes ganas Pero como digo Hay que tener Un poquito más de paciencia Porque yo espero Que llegue eso Hacia En noviembre Como muy muy tarde Pero quizá Acabe llegando en diciembre Porque la posibilidad Existe Y está sobre la mesa ¿Vale? En el caso De Crusader Fire on 4 Están trabajando En No Step Back El DLC De la Unión Soviética Principalmente Porque también Introduce cositas Como a nivel global Que creo que van a ser Interesantes Como el tema De los puertos Estos artificiales Costeros El tema Del rework Del sistema De combate El tema Del diseñador De tanques En plan Son cositas Que vale El DLC Va a estar principalmente Centrado en el frente oriental Pero tienes cosas Como todo el nuevo sistema Logística Que pinta espectacular Y también Tengo muchísimas ganas De este DLC De No Step Back Y sinceramente Creo que es el DLC Que más avanzado va ¿Vale? Se están retocando Muchas cositas Rollo de árboles De misiones Sobre todo El de la Unión Soviética Que es como muy tocho Se están retocando Muchas cositas En plan De críticas Que ha habido En los foros Por ejemplo Creo que me comentaba David Fernández Que Que el tema De la paranoia De Stalin Lo han renombrado A paranoia política Porque Era como un ambiente Generalizado de paranoia Y no solo Algo concreto De Stalin Que también podía ser ¿No? Pero Y que están retocando Cositas Pero creo que es un DLC Del que ya conocemos Todo lo que va a llegar Ya está presentado todo Creo que los siguientes Diarios de desarrollo Van a ser como Elementos De Elementos De De Reworks Que se suelen hacer En actualizaciones Rollo nuevos estados Nuevos países formables Cositas de ese estilo ¿No? Cositas de calidad de vida Pero yo creo Que conocemos Casi todo De De No Step Back Y yo sinceramente Esto Han dicho lo mismo Que se lanzaría como muy tarde A finales de año Pero lo veo muy avanzado Yo creo que este mes que viene En septiembre Nos van a dar ya La fecha de lanzamiento Y yo creo que en octubre Va a salir 100% ¿Vale? O sea Este DLC lo veo ya muy avanzado Ya nos han presentado Todas las novedades Probablemente lo único que quede Es contenido cosmético Rollo que tienen que hacer Nuevos modelos de tanques O tienen que hacer Focos en Como se ve un foco en 2D Y cosas así Pero este DLC yo creo que está Francamente cerca Acá de llenar No tengo ninguna info extra Pero es mi teoría ¿Vale? Estelaris Que es el último Ya si no me equivoco Estelaris Sabemos 100% Que el nuevo parche LEM Que se dedica A mejorar contenido Ya existente en el juego Y correcciones Actualizan las tradiciones Actualizan el DLC de plantoides El de humanoides Y en general es un parche Que pinta bastante bien Es un parche totalmente gratuito Es una actualización gratuita Y no nos van a cobrar un euro Por ello Y de hecho Pues eso Mejora contenido existente Y eso me parece Algo brutal Y es algo que ojalá Hicieran todos los juegos de Paradox ¿Vale? Sinceramente Pero bueno Ahí está Este nos han dicho ya 100% que llega en septiembre ¿Vale? Está confirmado Que va a llegar a mediados de septiembre Paradox suele lanzar los parches los martes Así que yo entiendo Que el 14 de septiembre O el 21 de septiembre Vamos a tener la actualización LEM De Estelaris ¿Vale? No hay mucho más que mencionar al respecto Es un parche pequeñito Gratuito Y que va a llegar pronto ¿Vale? Lo tenemos el mes que viene Entre nosotros 100% Finalmente Victoria 3 Victoria 3 Victoria 3 está un poco En mi opinión En una isla En el sentido en el que nos Llevan unos diarios de desarrollo Retirándonos No, perdón Detallándonos Hasta niveles enfermizos Cómo funcionan los sistemas económicos Etcétera Entonces Realmente pueden hacer Todos los diarios de desarrollo Que quieran de Victoria 3 ¿Vale? Es que hay como Infinidad de cosas De las que pueden hablar Tío En plan Yo que sé Falta de hablar la guerra ¿No? Que es como muy sonado Pero falta de hablar Yo que sé Qué haces con la tesorería Yo que sé Cómo funcionan los rebeldes Temas de lealtades Hablar de grupos de interés Concretos Pueden llegar incluso A coger un país Dicen Hacemos un diario de desarrollo De Francia O un diario de desarrollo De Prusia En plan Puede haber infinidad De diarios de desarrollo Quiero decir que Podríamos estar Un año entero Full diarios de desarrollo Y no me sorprendería ¿Vale? En plan Yo que sé Hoy 4 Creo que fue Un desarrollo larguísimo Y lo mismo Podría pasar con Victoria 3 Y en mi opinión Eso no es malo ¿Vale? Que se tomasen todo el tiempo Que necesitasen Para sacar el juego En mi opinión En mi opinión El juego saldría El año que viene En verano ¿Vale? Creo que es Donde suelen sacar Normalmente Paradox Sus juegos Y Paradox también necesita Como ese impulso tocho Yo creo De ganar dinero De empresa En mi opinión Lo suyo sería Que se tomen todo el tiempo Que necesiten En plan De que si tiene que llegar En 2023 el juego Pues que llegue en 2023 No pasaría absolutamente nada Entonces Eso puede ser como Muy positivo para el juego Pero sinceramente Creo que llegará Entre abril Y septiembre del año que viene ¿Vale? Parece que es una horquilla Muy grande Pero es como Verano ¿Vale? En plan Abril Mayo Junio Julio ni de coña Agosto podría ser Y septiembre finalmente ¿No? Realmente lo veo posible Lanzarlo en En mayo Pero Depende de como va a ir avanzando El desarrollo del juego ¿Vale? En fin chicos Poquito más que decir Espero que os resulte de interés Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 chao